¡Hola! Buenas noches de la muerte. Es un placer para mí anunciar el que por fin hemos llegado a 20.000 suscriptores. No podría estar más contento, de verdad chicos. Muchísimas gracias a todos los que habéis apoyado el canal, tanto a los nuevos como a los más viejos, los que estáis desde el principio. Para mí sois todos súper importantes. Os tengo un muy, muy, muy gran aprecio a todos y cada uno de vosotros. Y para demostrar este aprecio, como veis, el vídeo que está de fondo es un vídeo de Dauntler. Como el canal últimamente ha ido mucho sobre cazar monstruos gigantes y eso, pues me ha parecido adecuado conseguir unas cuantas claves para que la gente pueda jugar la beta cerrada de este juego, que es un juego de cazar monstruos, rollo Monster Hunter, pero para PC. Y el juego saldrá en beta abierta el 20 algo, 27 del mes que viene. Creo que va a ser justamente dentro de un mes. Y diréis, bueno, de hecho, ¿para qué quiero jugar la beta cerrada? Mirad, aparte de que podéis jugar un mes antes a la beta cerrada, lo cual, pues yo que sé, está bien y tal, así podéis ver si el juego os gusta o no, antes de poder jugar con los amigos o lo que sea. Pues, una vez llegue la beta abierta, todo lo que hayáis jugado durante la beta cerrada se borrará, pero a cambio, por haber jugado a la beta cerrada, conseguiréis unos ítems exclusivos por haber jugado a esa beta cerrada o haber estado durante ese periodo de tiempo. Estas claves son de la versión medio cara del juego, por así decirlo, así que imagino que os dará una buena recompensa por haberlo jugado. A ver, está la versión barata, la versión mediana, por así decirlo, la cual es la que yo voy a entregar, y luego pues tenéis la versión más cara que esa, pues ni de coña, pero he conseguido hacerme con un par de medianas, así que voy a entregar dos claves. Muy bien, Dets, ¿qué tenemos que hacer para hacernos con estas dos claves? Es muy sencillo, simplemente tenéis que dejar un comentario en este vídeo, el que queráis, si queréis uno el que me haga reír, me vale, así por lo menos lo aprovecháis, y estar suscritos al canal. Lo de darle a like me da exactamente igual, ya sabéis que lo dejo a vuestra disposición, si os ha gustado el vídeo darle a like, si no, pues nada, yo simplemente necesito que dejéis el comentario y que estéis suscritos para poder meterlo en la máquina randomizadora y así sacar los dos nombres campeones de este sorteo, de este giveaway. Y nada, simplemente, pues me gusta hacer estos pequeños giveaway cuando llegamos a X metas, y estoy muy muy contento de haber llegado a 20.000, la verdad, jamás pensé que esto podría haber llegado a ser tan gordo, pero estoy muy muy contento, y simplemente voy a seguir con el canal, subiendo vídeos de juegos que a mí me entretengan y que espero que a vosotros también, y de nuevo, simplemente, lo único que tengo que decir es gracias, gracias a todos vosotros, sin vosotros yo no habría estado aquí subiendo vídeos todo este tiempo y tal, y sí, tal vez estemos tardando un poco en llegar a ser un canal grande, pero todos y cada uno de vosotros para mí tiene un valor muy muy importante y estoy muy agradecido por lo que tengo. Así que más vale despacio y seguro que avanzar rápido y que sea todo una catástrofe, o que sean todo vídeos de Fortnite y Call of Duty y Minecraft, etc. Yo prefiero tener un canal con más personalidad y que un grupo tal vez más pequeño de gente, pero con mucha más personalidad, sea la que lo siga. De nuevo no tengo mucho más que decir, simplemente gracias, no me voy a enrollar más, recordad, tenéis que dejar un comentario y estar suscritos al canal para poder entrar en el sorteo, dejaré el vídeo durante toda una semana, es decir, de este viernes hasta el próximo viernes, para que podáis empezar a jugar al fin de semana los dos campeones que le toque esta clave, y simplemente imagino que subiré un vídeo diciendo a los dos ganadores, pero igualmente, si habéis ganado esa clave, pasaros el viernes que viene por vuestra caja de privados, mensajes privados, vuestro buzón de mensajes de YouTube, o como sea, y allí encontraréis la clave si habéis ganado, o si no, el viernes que viene intentaré subir un vídeo diciendo quién han sido ambos ganadores. Esto ha sido todo para mí, espero que disfrutéis del juego, a los que os toque, y espero que todos los que... espero que toda la gran mayoría del canal pueda participar. Muchas gracias por seguir al canal, muchas gracias por haber estado aquí, y espero seguir viéndoos durante todos los años que nos queden juntos. Y nada más, yo me despido chicos, hasta la próxima serie de la muerte, nos vemos en el próximo episodio o cualquier vídeo que queráis ver de mi canal. De nuevo, gracias y adiós.